¡Suscríbete al canal! Te fuiste sin decir adiós, deja de penarme Solo pienso en los dos, cada vez que escucho la palabra amor Todo lo que quiero eres tú, nada más que eso quiero yo Me ahogo la botella, si a la primera cerveza Ya das mil vueltas en mi cabeza y no sales de ella Aunque se apague la fiesta, no me puedo ir sin tu respuesta Lo siento si te vuelvo a llamar, cada vez que esté borracho La salida del bar, aunque sé que no contestas Te escribo al WhatsApp, sin saber nada Sin saber nada de ti Todo lo que quiero eres tú, nada más que eso quiero yo Ven y dame un beso, por favor Todo lo que quiero eres tú Te juro que no entiendo porque nada que yo quiero Puedo hacer que dependa de mí Porque nada depende de mí Sin ti No lo siento si te vuelvo a llamar, cada vez que esté borracho La salida del bar, aunque sé que no contestas Te escribo al WhatsApp, sin saber nada Sin saber nada de ti Todo lo que quiero eres tú Todo lo que quiero eres tú, nada más que eso quiero yo Ven y dame un beso, por favor Eres todo lo que quiero Nada más que eso Y aunque sé que no contestas Y aunque sé que no contestas Te escribo al WhatsApp, sin saber nada Sin saber nada de ti Todo lo que quiero eres tú, nada más que eso quiero yo Ven y dame un beso, por favor